Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cocedora y hoy tenemos un super mega super haul, está enorme. Bueno, ya hace más de 7 meses que no hago un haul y este está super cargado porque tengo esmaltes, tengo nuevos productos que voy a probar y unos que no he probado, nuevas técnicas, nuevas cosas, entonces voy a contarles un poco de dónde fue que salió el producto y mostrárselos rápido, los nombres y eso para que ustedes los vean porque sí, son muchos. Voy a comenzar con algo que me pareció super bonito, me llamó el año pasado Sandra Mora de Santísima Nails de Medellín, un saludo para ella, me dijo que iba a hacer un taller aquí en Bogotá sobre acrílico y me pareció super interesante porque yo no he practicado mucho hacer diseños con pinturas acrílicas, siempre lo hacía directamente con el esmalte, así que asistí a uno de sus talleres acá en Bogotá y me entregó este kit de pincel y esmaltes, son esmaltes, acrílicos, que es pintura a base de agua y los he experimentado un montón, os he hecho muchos diseños con acrílico y me ha gustado mucho, realmente debo decir que si me gusta no dejo de lado el esmalte, me encanta el esmalte, pero creo que esto ayuda en muchas ocasiones, para hacer diseños de ciertos o con ciertos detalles y bueno, me ha gustado así que lo he comenzado a explorar y si ustedes siguen mis videos han visto el cambio. Voy con esmaltes sueltos, les voy a mostrar este que me regaló, es un cubanita de Sens que me regaló Angie o Ángel M Nails en Instagram, ella me lo regaló un precio divino, el color es super cubriente y es uno de los esmaltes que quiero próximamente poner a prueba, pero me parece muy lindo, además del empaque genial, si tú lo tienes, cuéntame qué tal te parece. Otro de los esmaltes sueltos que tengo es este, que es wow, es de Black Heart, me encanta, en Instagram yo publiqué fotos sobre él porque además alumbra en la oscuridad, es glow in the dark, es absolutamente divino, es una calaverita, me la trajo mi amiga Aledaña de Estados Unidos, en Instagram está la tienda, en este momento creo que es Topic, no sé, no me acuerdo, pero wow, alumbra divino. En diciembre estuve por, ¿cómo se llama? La Riviera, aquí en Bogotá y estaban los esmaltes de OPI y me encantaron, además los compré a mitad de precio y bueno, otra de las marcas que me encontré que es independiente acá en Bogotá, yo apoyo mucho los esmaltes independientes y ustedes han visto varios aquí en mi canal y es este de Beauty Cosmetics, es este como azulito, súper bonito, tengo solamente este, pero pues pueden encontrarlos en este arroba. Mi amiga Carolina del Neis Anatomy, que ya está en Canadá, nos mostró por, bueno, por su Instagram, varios esmaltes que ella compró de Sally Hansen con una colaboración de Crayola y yo le dije, por favor, cómprame los que encuentres y bueno, en ese momento encontró estos tres, amarillo, azul y rojo y me parecen perfectos porque me encantan los colores primarios y miren esto, son además súper cubrientes, sirven para stamping, sirven para todo, son divinos, la brocha es plana, amo estos esmaltes, yo creo que voy a hacer próximamente un review o algo con ellos, me encantan. Este, esto fue una gran compra, ojalá hubiera podido comprar más porque fue una adición limitada. Hablando de Sally, el año pasado justamente con Nailton Atomy me gané, uff, tiré todo, me gané un concurso haciendo un diseño, replicando un diseño de ella que era de ponis, aquí se los voy a dejar, de My Little Pony, y bueno, gané el concurso y me gané todos los esmaltes que contenían ese diseño. Se les voy a mostrar, son todos estos que se van a ver aquí en esta imagen, son súper lindos, además son un montón y quedé como wow, son muchos esmaltes de Sally Hansen, ya tenía algunos que también incluso me los había ganado en un premio, estoy absolutamente feliz, los he usado un montón y bueno, aquí está mi premio. Seguimos con esmaltes y el año pasado mi amiga Tatiana Zamudio de Font Nail Statis, aquí les voy a dejar el arroba, lanzó su línea de esmaltes y fuimos súper felices, los esmaltes se llaman Font Colors y tienen esta presentación súper bonita en una caja, vienen así y vean esto, es holo, es súper lindo, ya los habían visto en uno de mis videos, les voy a mostrar los que conseguí, justamente ya vino aquí a Bogotá porque ya está en Armenia y si tú los quieres tienes que traerlos de Armenia o tienes que buscar donde tal vez tiene distribución aquí en Bogotá o en otras ciudades, pero ya se envió a nivel nacional, son divinos, realmente son cubrientes, están pensados para hacer diferentes técnicas, incluso stamping y son estos colores que van a ver ustedes, el daiquiri, el sandía, nieve, el onyx que es el negro y el cristal shine que es como su brillo y me ha parecido buenísimo así que tienen que probarlos. En Feria Belleza y Salud dentro de mi stand he estado vendiendo esmaltes de Belier y sacaron una colección súper bonita que obviamente tenía que tener en mi poder toda una línea de nude que me parece que está espectacular, yo amo esta marca, me parece que además es súper buena, entonces bueno, ahí me faltó el lápiz, lápiz blue, me parecen muy lindos, díganme ustedes si se les antoja tanto nude. Seguimos por los esmaltes colombianos y el año pasado tuvimos una colaboración súper especial con Admis y salió este Quick Style, fue un kit súper espectacular con cuatro esmaltes que lo que hacen estos esmaltes es que no necesitas base, no necesitas brillo, obviamente no es para que tengas pues ocho días de duración, pero sí son para lo que dicen, un estilo rápido. Los colores son divinos, este creo que es mi favorito de todos siempre porque bueno, es un nude y es un nude que tiene un color realmente muy natural, no sé cómo explicarlo, pero me parece súper lindo, lo he usado en varios diseños también, así que lo tienen que haber visto en algunas de mis fotos y lo más especial de este kit es esto. Y es la colaboración que hicimos con Admis, con plantillas que son producidas por nosotros, aquí está nuestro logo. Muchos incluso nos dijeron como, ay Admis, ¿qué pasó? ¿te copiaste de H? No, no te copiaste de Ad, sino que hicimos esta colaboración, si ustedes lo tienen pues van a recibir estos que son espirales, triángulos en espiral, bigotes, plumas y unas ondas, es unas plantillas súper bonitas, muy prácticas para hacer diseños muy chéveres, con obviamente los esmaltes de Quick Style, que son estos, me parece muy linda la caja, además este kit es un regalo perfecto para alguien, así que si aún lo consiguen, espectacular, porque se llevan también las plantillas. Y al final del año, Maz Glow me envió esto, que fue Andrógina, que es como su último lanzamiento, divino también, obviamente otro nude, que me parece divino, gris, este es como un verde, un gris, un gris, un gris, un gris verdoso, súper lindo, y este obviamente un rosadito muy lindo, esto me pareció genial, me encanta como dejarlos también ahí en la cajita, ya en mi anterior haul vieron el sintética, hoy están viendo la Andrógina, y bueno, vamos a ver qué otros kits tenemos próximamente de Maz Glow, así que genial. Y para finalizar la temporada de esmaltes, bueno, me faltan dos, me faltan, bueno, varios. Este uno es China Glaze, que tiene un color precioso, me lo regaló una amiga que me dijo, lo compré, me lo puse y no me gustó, yo creo que a ti te va a gustar, así que mírenlo, es hermoso, sobre cualquier color lo puedo aplicar, o incluso solo, y se ve divino, este fue el que usé para invierno, y fue perfecto. Y por último en esmaltes, compré mi amiga de Stamping Colombia, fue a México, y se logró traer varios esmaltes de Yuya, que son de Republic Cosmetics, que están allá, ojalá los traigan pronto a Colombia, y me compré este, bueno, se los compré a ella, este que se llama Libre Libre, y este que se llama Flechame, los están viendo por Instagram, los están viendo por todo lado, y bueno, yo ya he hecho varios reviews sobre el tema. Y tengo este otro, que se llama de Frida Kahlo, este se llama, no tiene nombre, no me había dado cuenta, pero es muy lindo. El color, además lo he usado, me encanta, es un blanco perlado, precioso, me encantan como las combinaciones que he logrado con esto, y el envase me parece perfecto. Yo pensé que iba a ser solamente de colección, pero realmente el color lo he usado un montón. Y este detalle me parece divino, esas como moneditas aquí enfrente, o encima, me parecen muy lindos estos esmaltes de Republic, y genial. Los envases y el contenido creo que me ha gustado. Bueno, como saben, también estuve explorando la parte de stamping, así que tuve varias compras y regalos, entre esas compré mi mat, es un tapete siliconado para hacer stickers, y para hacer prácticas, y para hacer muchas otras cosas. Entonces, compré esta placa, realmente no he comprado muchas placas desde hace bastante, compré esta con varias texturas, y con Andrea de Stamping Colombia también conseguí esto, que es una garrita para el algodón, que hablando de algodón, les voy a mostrar esto. Lo que haces es que coge el algodón, o agarra el algodón, porque en algunas partes la palabra que dije no está bien, y puedes usar, limpiar todas tus herramientas, o las placas con esto, sin tener que rayarlas, o como volverte un ocho con esmaltes. Esto me pareció súper práctico. Hablando de algodón, mi mamá justo ayer me trajo este, 200 gramos de algodón, esto es un montón de algodón, un montón. Por 4 mil pesos en el Dolarama, si lo tienes cerca, aprovecho. Sigo con Stamping, y mi amiga de Vintas Medellín Nails, les dejo aquí el arroba porque no me acuerdo, Paula Triana, me trajo de Medellín un regalito, y fue este esmalte para estampar de Conat, este otro producto de Conat, que es para poner las placas, y me regaló este que es divina, como de instrumentos. Entonces tú pones sobre esto, que no se note que no lo he usado, pero lo puse aquí, lo pones aquí y ahí lo puedes usar. Y este otro, de esta otra marca, que me parecieron súper lindos, así que esto fue como todo lo que conseguí de Stamping. Y aparte de eso, estuve explorando una nueva técnica, y muchos de ustedes estuvieron viendo esto por Instagram, por YouTube, por todo lado, y fue este dip, que es este producto que simplemente maquillas la uña completa con un polvito, es absolutamente genial. Lo estuvieron viendo en mis Facebook Live, lo estuvieron viendo en Instagram, en todo lado, es de Gelage, y bueno, tiene como sus productos alrededor de esto. Entonces, este es un nuevo producto para este canal. Quiero explorarlo y enseñarles a ustedes cómo usarlo. Yo ya lo he usado un poco, y me ha parecido genial. Sí tiene su ciencia, y pues hay que explorar. Pero como siempre les digo, la práctica hace al maestro, y esto es lo más importante. Un regalo que me hicieron que me pareció, wow, fantástico. Incluso estoy así como, quiero ya probarlo. Les voy a mostrar. Y es todas estas pinturitas de gel que les estoy mostrando en este momento. Son muchos colores, muchos. Y ha sido como, wow, yo cómo uso eso. Yo no he explorado pintura en gel, pero estoy así como, quiero ya, quiero ya, quiero ya. Todos estos los voy a usar. Díganme en los comentarios si les encantaría que yo comenzara a explorar y hacer videos, tutoriales con este pigmento en gel. Y otro de los regalos que me hizo Mia Secret fue este kit de pinceles, que como ven, no lo he abierto, porque dije, hasta que yo no sepa realmente cómo usarlos, esto me parece una joya. Vean la cantidad de pinceles con sus diferentes formas. Me parecen divinos, así que voy a comenzar a practicar, a estudiarlo, porque me parece divino y yo sé que a ustedes les va a encantar también. Así que, muy importante explorar nuevas técnicas. Y esto, pues, me emocionó un montón. Con Stamping Colombia también conseguí este estampador pegajoso. Yo tengo uno transparente y con la placa GP Stamping es mucho mejor esto. Además, para hacer ampliación y reducción necesitas siempre una goma pegajosa, muy pegajosa. Y por eso la conseguí con ella, Nails Station. Bueno, también con Stamping Colombia la consiguen, creo. Entonces, bueno, miren esto. Genial. Esto ha sido todo este súper, mega, hiper, no sé, gigante haul. Porque, bueno, tenía muchas cosas represadas que no les había mostrado o les había mostrado poquitos en algunos videos, pero no así en consolidado. Yo sé que a ustedes les gusta ver qué son, qué marcas, cuáles nombres tienen y todo para conseguirlo. Así que, bueno, por eso hago este video. Espero les haya gustado muchísimo y si llegaste hasta aquí, pon un emoji de las uñas pintadas y un corazón. Si realmente te gustó este video, déjalo en los comentarios y les mando en este momento besos y abrazos al par mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao.